Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. Hola a todos, aquí Timon con ustedes. ¿Cómo les va en esta horrible cuarentena? Cuéntenme qué cosas nuevas han aprendido en la cuarentena. Por cierto, les tengo una propuesta. Escriban en los comentarios sus lifehacks, qué cosas han hecho para simplificarse la vida. Les daré corazoncito a los comentarios más interesantes. Ya saben que los comentarios a los que les doy corazón siempre suben en las búsquedas y más personas los ven y los leen. Bueno chicos, he decidido hacer algo que desde hace tiempo quería hacer. Voy a intentar unir a mi formicario con mis hormigas Meso Reveninus este laberinto de un video anterior como una arena adicional, uniéndolos con tubitos. De esta forma las hormigas podrán salir a esta parte. A este laberinto cuando quieran pasear o pasar tiempo en estos pasillos o simplemente recrearse. Creo que les gustará. Por cierto, a este laberinto no crean que estaba ocioso. Le coloqué una bola y ahora lo convertí en un juguetito. Vean, podemos rodar la bolita y buscar la salida del laberinto. Es verdad que no es tan sencillo, se necesita un poco de práctica. Bueno, ya entendieron. Ahora le sacaremos de acá el cristal y sacaremos la bola. ¿De qué forma se puede unir el laberinto al formicario? Es muy simple. Hay una salida de emergencia justo aquí en este extremo del formicario que está cubierta con un tapón. Vean, si lo subo así, las hormigas saldrán. Ya están amontonadas allí como si pudieran sentirlo. Este tapón está vacío, pero en el kit para el formicario viene este tapón con agujeros. Aquí coloco el tubo y con ayuda de este tubo uno el formicario con el laberinto. Pero debo perforar el laberinto aquí en esta parte. Necesitaré un taladro y unos pequeños tornillos. Debo perforar el contrachapado justo en el centro. Por eso hago la marca para el taladro. Bueno, comenzamos. El contrachapado está súper duro y no estuvo nada fácil perforarlo. Pero al final lo logré. Bueno, ahora vamos a ver cómo entra nuestro tubo de vidrio acá. ¡Wow, chicos, genial! ¡Genial! Vean, justo en la punta. Entró súper justo. Se sostiene. Bien, no se cae. ¡Genial, chicos! Pero el agujero en el tapón es mucho más grande que el diámetro del tubo de cristal. Debemos pensar en algo para que el tubo se sostenga por completo. He encontrado este tubo flexible y corté un trozo pequeño. El diámetro interno de este tubo es de 8 milímetros. Justamente el diámetro del tubo de cristal. Y el diámetro externo del tubo es el mismo que el diámetro del agujero del tapón. Por eso todo nos ha quedado de maravilla. Bueno, comenzamos la operación conexión al formicario con este tubito. Cierro el agujero del tubo con palitos de algodón para que las hormigas no se escapen. ¡Ah, sí! Y ahora intentaremos unirlo rápidamente. Necesito quitar rápido el tapón sin agujeros. Colocar este con agujeros e inmediatamente conectar aquí este tubo mientras las hormigas no se hayan escapado. Bueno, vamos. Uno. Dos. Tres. ¡Vamos! Lo conectamos. Mmm, por alguna razón no entra aquí. Allí entraba, pero aquí no. ¡Ey, las hormigas comienzan a treparse! ¡Sí, chicos, lo logramos! ¡Vean, no tuve tiempo de unirlo y ya se han escapado dos hormigas! ¡Qué bueno que coloqué aquí el palito de algodón para que no pudieran escaparse! ¡Qué ágiles son! Salieron a explorar inmediatamente. Eso es algo súper impresionante, lo curiosas que son las hormigas. Tan pronto apareció una nueva salida, se dirigieron a investigarla. ¡Qué algodón es este y por qué está nuestro camino! ¡Qué interesante! Debemos probar qué es esto y ver si podemos cruzar o no. Ahora tomemos un poco de semillas, el alimento preferido de nuestras hormigas y lo colocamos aquí. ¡Un poco más! Ahora tapamos todo esto con el cristal y solo después uniremos el laberinto al formicario. Quise sacar el algodón, pero fue inútil. Una hormiga se aferró a él y no me dejaba sacarlo. ¡Aléjate, aléjate asqueroso! ¿Por qué me lo quieres quitar? ¡Vete! No puedo sacarlo porque va a salir corriendo. Debemos esperar a que se tranquilicen y se alejen un poco. Cinco minutos después, la hormiga se alejó y yo rápidamente saqué el palo y uní el tubo al laberinto. ¡Aquí está! Vean, la primera hormiga entró al laberinto y comenzó a observar el nuevo territorio. Tras ella entró la segunda exploradora. ¡Comenzó el calor! Las hormigas comenzaron a inspeccionar mi laberinto. Bueno chicos, el formicario y el laberinto están unidos. Pasaron literalmente un par de minutos, pero las hormigas comenzaron a inspeccionar el nuevo territorio muy activamente. Incluso vean, ya tenemos dos hormigas aquí. Imagínense, esto será un experimento súper real. En un video anterior cuando vi a una hormiga, quizás le daba miedo estar sola. Pero cuando son varias, se comportan completamente diferentes, ya que son insectos de comunidad. Como las abejas, viven juntas en grandes familias y cuando están juntas su comportamiento cambia por completo. Me pregunto si las hormigas podrán llegar hasta esta comida y conseguir la ruta. Están aquí solamente para llevarse esta comida al formicario. Y ese proceso no es rápido. Por eso quizás lo deje la noche completa y mañana vuelvo a filmar. Aunque no, colocaré la cámara cerca de la salida con un timelapse una hora aproximadamente y veremos en cámara rápida qué harán las hormigas en la primera hora. Bueno, veamos. Bueno chicos, acaban de ver en cámara rápida qué ocurrió en una hora. Regresé una hora después y mi cámara se había descargado. Por eso grabo con un smartphone. ¿Y a ustedes qué les pareció? Vean, las hormigas ya han llegado. Es decir, las hormigas cruzaron el laberinto e encontraron la salida. Vean, hay una más. Me da mucha curiosidad si podrán recoger estas semillas y cruzar esta única ruta solo para llevarse estas semillas al formicario. Es una buena pregunta. Y por supuesto, pronto lo averiguaremos. Es mejor dejarlas aquí la noche entera y mañana por la mañana vendré y veré qué tendremos aquí. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Dejarán las semillas o se las llevarán? Ya lo averiguaremos. Uy, esto está bien activo. Están en todas partes. Han invadido el laberinto y lo están inspeccionando de principio a fin. ¡Qué interesante, chicos! Esto está súper genial. Bueno, chicos, han pasado 24 horas. Un día completo desde que conecté el laberinto con el formicario. Vean lo que ha ocurrido aquí. Sucedió que las hormigas no tocaron las semillas. Están igual que como las de G. Comparen cómo se veían hace un día y cómo se ven ahora. Prácticamente no hay cambios. Pero las hormigas están en todas partes. Inspeccionaron todo el laberinto. Están por todas partes. Lo segundo que noté es esto. ¡Arena! Por alguna razón las hormigas trajeron arena al laberinto. Dejaron unos montoncitos de arena. La trajeron junto a un poco de basura. Aquí hay cáscaras de semilla. Y aquí también. Por alguna razón la trajeron. Aquí vemos arena por todas partes. ¿Por qué hacen eso? Es un acertijo. No tocaron las semillas, pero trajeron arena al laberinto. También es curioso que se han fijado en esta entrada. Invadieron por completo. Hay arena por todas partes y basurita regada por aquí. La tercera salida que nos lleva para acá está muy limpia. Hay hormigas deambulando. Me he dado cuenta que a veces llevan semillas de un lado a otro, pero no las sacan del laberinto ni se las llevan al formicario. Eso sí que no me lo esperaba chicos, de verdad. Por ahora no desconectaré el laberinto del formicario. Vamos a dejarlo tal y como está para ver qué ocurre. En fin chicos, espero que se hayan divertido un montón o no con este video. Como siempre no olviden darnos like, suscribirse, escribir en los comentarios, compartir con todos sus amigos y hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.